Evangelio de hoy, domingo 31 de octubre de 2021, primera lectura, lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 2 al 6. En aquellos días, habló Moisés al pueblo diciendo, Teme al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y preceptos que te manda. Tú, tus hijos y tus nietos, mientras viváis, y así prolongarás tu vida. Escúchalo Israel, y ponlo por obra para que te vaya bien y crezcas en número. Ya te dijo el Señor Dios de tus padres, es una tierra que emana leche y miel. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo, quedarán en tu memoria. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo responsorial Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi Alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. Segunda lectura Lectura de la Carta a los Hebreos Capítulo 7 Versículos del 23 al 28 Ha habido multitud de sacerdotes del Antiguo Testamento porque la muerte les impedía permanecer. Como este, en cambio, permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que pueda salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios porque vive siempre para interceder en su favor. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace a los hombres sumos sacerdotes llenos de debilidades. En cambio, las palabras del juramento, posterior a la ley, consagran al Hijo perfecto para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 12 Versículos del 28, segunda parte, al 34 En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús. El primero es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, aquí estamos este domingo para dialogar contigo. A nosotros nos gusta estar a tu lado y agradarte, y para hacerlo, queremos amarte más y vivir la caridad con nuestros próximos. Ya que tú nos pides que no solo te amemos a ti, sino que también amemos a nuestro prójimo. Por eso te damos gracias, Señor, Jesús amigo nuestro, porque nos has hecho caer en la cuenta de la primacía que tiene el amor en nuestra vida. Amor a ti y amor a nuestro prójimo. Solamente te pedimos que nos enseñes a hacerlo como tú, Señor. Querida y amada comunidad de este Tu Espacio, Oraciones en Video. Gracias a esta pregunta de letrado sabemos hoy cuál de las numerosas normas que tenían los judíos, que tenían más de 600, le daba más importancia a Jesús. La respuesta nos hace esperar y responde claramente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Por ello, hoy se nos invita que antes de acudir a alimentarnos de su palabra, estemos en paz con todo nuestro prójimo. A todos aquellos a los que encontraremos a lo largo del día y que tomemos conciencia por tanto de lo que recibimos de Cristo. Modelo de cómo hay que amar y darnos a nuestros hermanos. Modelo de cómo debemos entregarnos a los demás y ser pan partido para ellos. Tenemos que llenarnos completamente del amor de Dios y esto se puede lograr gracias a San Pablo que nos da un gran ejemplo cuando dice no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Todos los que están con Jesús y saben amarlo al igual que el prójimo pueden parecerse a Jesús que siempre nos muestra un gran ejemplo de amor al Padre y a los demás. Por eso este día se nos invita a acercarnos más al reino de los cielos sabiendo amarle por medio del prójimo. Porque el amor a Dios no es verdadero si no amamos al prójimo. ¿Cómo podemos amar a Dios a quien no vemos y en cambio no amar al hermano que lo tenemos al lado y si lo vemos? Nosotros hoy individualmente y también como comunidad debemos pararnos mirar dentro de nosotros y ver si nuestro amor se ajusta al amor del que habla Jesús en el escriba o simplemente es un amor de compromiso o de cumplimiento o de normas. Amados hermanos el amor es el motor que mueve el mundo la vida pero muchas veces lo confundimos con sucedáneos como la dependencia el seguimiento la aprobación el enamoramiento fácil ¿qué tipo de amor es el nuestro? ¿amor sucedáneo o amor auténtico o amor comprometido? Amor que no necesita más aprobación que la de nuestra conciencia. Sigamos intentando vivir al más puro estilo de Jesús con ese enamoramiento sincero que acepta las limitaciones y los problemas que puede crear vivir de esta forma. Seamos sinceros con nosotros mismos hoy porque amar no es fácil y más en un mundo que cada vez está más dividido. Amar requiere el esfuerzo primero de descubrirlo después de hacerlo crecer después de sembrar y por último ver brotar la semilla en cada gesto o actividad que hacemos. Si nos lo proponemos cambiaremos nuestra vida cambiará y el mundo irá cambiando. Esta es la principal tarea amar sin condiciones que tengan bonito domingo. Padre Santo te damos gracias Padre por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento te damos gracias por el pan de cada día te pedimos Padre que con este evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas como seres incorruptibles ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti oremos también para que nuestras súplicas lleguen a él para que su bendición cubra completamente nuestras vidas él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos nos bendecirá y nos protegerá siempre amén en este canal oraciones en video nos alegra llevarte el evangelio cada día nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad pues la palabra de Dios lo amerita la enseñanza es el llamamiento más importante pues evangelio quiere decir buenas noticias queremos seguir contando contigo te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares gracias